¡Suscríbete al canal! De los últimos mensajes, dice, excelente compañeros, dice Rubén Núñez desde Boston, buenos días, aquí estamos, Virginia, que es una de las participantes, dice, muy duros esos chicos, y Jan Macueto, que también participará en los próximos días, dice, así es chicos, el hambre no se eliminará creando con acciones que no promuevan la independencia y la autosostenibilidad en la población. Michael Fajal, Florian Ramírez, excelente programa, él es uno de los participantes, así que gracias a todos por estar en sintonía a esta hora de la mañana. Y nos quedamos con una pregunta, cuando uno se adapta en la vida, incluso como a ver que las cosas son desiguales, que hay injusticias, que hay personas que no les alcanza para comer, que hay otros que luchan y lo alcanzan, pero el mundo no tiene por qué ser tan injusto, uno lo piensa. Sin embargo, muchos de nosotros, y yo sé que soy más vieja que ustedes, les parece que eso es un sueño, que es una aspiración, que la gente... Nunca se puso fecha que se terminara el hambre, ahora le estamos poniendo fecha. ¿Es posible terminar realmente el hambre? ¿Es posible que los alimentos alcancen a todos? Sí, es posible. Pero debemos implementar la disciplina, precisamente. Disciplina en disminuir los desperdicios o eliminar los desperdicios de alimentos. Disciplina en eliminar las pérdidas de alimentos, desde su producción hasta la entrega al consumidor. Hay un tópico dentro de la cadena de suministros, que es la distribución del alimento, en el cual se ejecutan muchas pérdidas de alimento. ¿Por qué? Porque o excedemos la capacidad de los equipos de transportación para los alimentos, o no utilizamos el equipo de transportación adecuado para ciertos tipos de alimentos. Sí, agregando a eso, pues, yo considero que el hambre sí se puede terminar, sí podemos acabar con este flagelo, porque se pueden crear políticas públicas, políticas estatales, que convergen con las instituciones privadas y se hagan alianzas para crear un mercado que sea más sostenible. Por ejemplo, yo propongo que se haga un banco de alimentación, un banco de alimentación que sea liderada por alguna ONG, donde se pase por los mercaderes, por ejemplo, el mercado público de la sursa, y yo estoy 100% convencido de que si se le explica para qué se usará ese alimento, en buenas condiciones ellos los donarán, ya sean para casa hogares de niños y niñas, o para asilos de ancianos. ¿Sí podemos trabajar todos? ¿Sí podemos acabar el hambre para el 2030? Bueno, decir que para el 2030, y es interesante la pregunta que Edith hace, cuando dice, bueno, ya le pusimos fecha, por lo general cuando decimos, se va a acabar el hambre, mucha gente dice, eso es muy utópico decirlo así, bueno, en mi caso y como joven todavía yo tengo derecho de decir, bueno, se va a acabar el hambre, porque ya cuando están más mayores la persona dice, bueno, ya yo tengo mucho tiempo creyendo en esto, y no va a cambiar, pero yo creo que es nuestro deber, nuestra responsabilidad y compromiso como jóvenes, eso es uno. Y lo segundo es que si ya le pusimos fecha es porque hay un plan de acción para esto, y la Agenda 2030 pues establece unos alineamientos de acción para los estados vinculados a Naciones Unidas, que están llevando las agendas desde la forma en que se pueda implementar, o como ejes transversales a todas las políticas sociales aplicadas. Entonces, si no llegamos a la meta en el 2030 es porque algo del plan ha fallado, y si algo del plan ha fallado pues simplemente lo revisamos, lo evaluamos, y vemos cuáles puntos son los fundamentales para seguir fortaleciéndolo y llegar a la meta. Eso es lo que yo considero. Sí, bueno, así es, todos los factores que convergen para poder lograr este objetivo de desarrollo sostenible están enmarcados en un plan de acción, y considero que si no al 2030, pues cuando sea, es posible erradicar el hambre, porque tenemos los recursos suficientes para lograr ese objetivo. Hay zonas del mundo, del país, donde hay sobreproducción de alimentos, o sea que el hambre no es un factor que se está dando por la falta de alimentos, sino por cómo estos se canalizan ante la población, por cómo estos llegan a las personas, y cuáles son los recursos que tienen las personas para acceder a ellos, que es algo que está muy ligado a la pobreza y la desigualdad, por lo que entiendo que es por ahí donde hay que atacar, para que la persona efectivamente pueda tener acceso al derecho a la alimentación. Siguiendo la misma línea de mi compañera, de la subutilización o la sobreutilización de los recursos, para el 2018, la producción de pollo fue de 19 millones de unidades, cuando República Dominicana consume 17 millones. Entonces, eso es señal de que sí tenemos los recursos para que la alimentación llegue a cada lugar de República Dominicana. Solo nos hace falta una mejor gestión de planificación. ¿Sabes qué? Quizás decirle a la gente en sus prácticas cotidianas, cómo pueden contribuir, a veces desperdiciamos alimentos en nuestras casas, a veces consumimos un alimento importado, lo traemos de fuera, comprado en dólares, cuando lo tenemos acá podemos comprar en el territorio, los que utilizamos para producir los alimentos, o sea, hay tantas maneras de contribuir. Pero yo pienso sobre todo en esa producción de alimentos. Si nosotros miramos nuestros campos, la realidad es que los jóvenes no quieren ya trabajar la tierra, porque el trabajo de la tierra se ha asociado de manera tradicional como a la pobreza, a las carencias. Yo conozco casos muy particulares de empresarios jóvenes que son propietarios de grandes terrenos, recuerdo unos jóvenes en San Juan de la Maguana, y me decían, oye Edith, aquí no aparece nadie con quien trabajar la tierra, tenemos que traer gente desde Haití. Ellos se dedican a eso, los jóvenes se van. Entonces, yo quisiera preguntarles cuál es el futuro, y si existen, y ustedes como han analizado tanto el tema de los alimentos, qué deberíamos hacer para que nuestros jóvenes también sean parte del desarrollo en las comunidades campesinas. Bueno, yo considero que ese es un factor importante en la migración de los jóvenes hacia la ciudad, y soy un ejemplo de ello porque yo vine de mi provincia a buscar mejores oportunidades aquí a Santo Domingo, y soy de una provincia cuya actividad económica principal es la agricultura, que es San José de Ocoa, pero ¿qué sucede? La agricultura no se asocia al trabajo decente. La agricultura es sinónimo de trabajo informal, tiene falta de protección social, y no ofrece salarios competitivos que le permitan a un joven que termina la secundaria decir que puede ingresar a ese ámbito laboral, por lo que se ve obligado a dejar el campo para emigrar hacia la ciudad. Pero también las provincias y las comunidades no ofrecen alternativas de empleo que permitan a los jóvenes quedarse en sus lugares de origen, y creo que es por ahí donde debemos de orientar el control de la migración externa hacia las ciudades, porque eventualmente las ciudades van a estar sobrepobladas, entonces no vamos a tener quien produce en el campo las provisiones suficientes para suplir las necesidades de las personas. Sí, además de eso yo creo que nosotros y los más viejitos estamos, nos educaron para trabajar en industrias, no para trabajar en el campo, porque el sistema educativo estaba implementado para eso. Pero si se crean políticas donde los recursos se distribuyan de manera equitativa a las provincias que tienen recursos limitados, ya sea por la producción o recursos limitados por la zona geográfica, pues yo creo que sí se puede de que los jóvenes aprendan a amar el campo, aprendan a amar su natalidad. Y aprendamos a decirlo también, y es importante, ahora recuerdo uno de los primeros diálogos por Hambre Cero, donde decíamos es que hablar de esto también supone hablar de medios de producción social, entonces esto es un tema importante porque supone de cómo está estructurado nuestros medios de producción y hasta dónde nosotros estamos incentivando esta producción. que los jóvenes, por ejemplo, como decía Yuli, que vienen de una provincia que es productora, que es agricultora, que vengan aquí, aquí los de la ciudad, por ejemplo, yo que soy del distrito, esta es la masilla del país, como quien dice, porque todo el mundo está aquí. Entonces hay una sobrepoblación de jóvenes que quizás no encuentran las oportunidades laborales de acuerdo a sus perfiles porque tampoco el sistema educativo nos está incentivando a la producción de alimentos con una cuestión sostenible cuando la industria de la alimentación es tan importante y mucho más ahora en tiempos frente al cambio climático, frente a los principios de sostenibilidad, frente al tema de que nadie se nos quede atrás. Entonces verlos desde esa perspectiva. Uno, el sistema educativo tiene mucho, mucho peso para incentivar a los jóvenes, a las futuras generaciones a poner atención a este tema y dos, nosotros mismos poder, como Estado y como gobierno, ver las políticas públicas adecuadas para readecuar los esfuerzos a estas áreas que se nos han quedado vacías pero que son tan importantes. Firmamos contratos, por ejemplo, internacionales de productores y no fortalecemos los productores locales, por ejemplo, como pasa con el Derecafta. Luego tú tienes problemas de arbitraje en República Dominicana y todo está conectado. Si tú a tus productores locales no los fortaleces, frente a la globalización, tú vas perdiendo y es un problema de alimentación. Entonces todo está conectado con este derecho. Bien. Así es. Debemos crear la plataforma económica para que estos jóvenes se queden trabajando en el campo y trabajar un tema muy importante que es la discriminación rural en República Dominicana. Si usted le dice campesino, es como que le está diciendo delito. Exacto. Es como un insulto. Como que, sí, y ser campesino es un orgullo. Pero la gente dice, mira, oye, ¿qué es esto? Es como decía Yuli, la indecencia de trabajo en protección social. Exacto. Decía que se asocia a un trabajo no decente, un trabajo indecente. Qué cosa, ¿eh? Sí. Debe ser un orgullo. Y hay países donde ser del campo, que tú conoces, gente que es como trabaja la tierra, eso es un orgullo donde está suministrando la alimentación. Señores, no es en los túneles que se siembran los víveres que ustedes se comen. Sí, es gente que trabaja, entonces hay que mejorar esas condiciones. Por supuesto, eso constituye un desafío para el Estado, para las normas. Ustedes también se han referido a eso. Yo quiero que lo abordemos cuando hagamos esta pausa. Así que hago la última pausa de este programa. Y estamos regresando de una vez. Recuerden utilizar la etiqueta, la tienen en pantalla, y así participan también de estos diálogos. ¡Gracias!